De acuerdo, ahora vamos a hacer las letras, ¿vale? Las letras. A ver, yo pienso que quedarán mejor en goma eva, ¿vale? Pienso que va a quedar mejor en goma eva, ¿vale? Yo lo que he hecho es dibujar las letras más o menos aproximadamente, voy a poner la foto donde aparecen las letras, ¿vale? Entonces yo voy a hacer las letras aproximadamente, bueno he dibujado las letras aproximadamente más o menos casi la misma forma, ¿no? Más o menos lo más parecido posible, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, que es coger la cinta de pintor, ¿vale? Ponerla aquí, lógicamente, ¿vale? Vamos a tener lo más seguro que lo vamos a tener que hacer en dos partes, a ver. Vale, vamos a hacerlo primero una letra, ¿vale? Primero vamos a dibujar una letra y después haremos la otra, ¿vale? Y de lo que consiste esto es de repasar, ¿vale? Espera un momento, voy a quitar esto. De lo que consiste esto es de repasar. Vale, repasar esto así. Aproximadamente, una cosa así. Y esto nos tiene que quedar una cosa así. Vale, ya tenemos la T. Yo le aconsejo, yo creo que quedará mejor esto en goma eva, sinceramente. Yo pienso que sí. En goma eva. Vale. Entonces quitamos esto con mucho cuidado. Lo pegamos aquí. En la goma eva. Vale, lo pegamos aquí en la goma eva. Y ahora vamos a dibujar el otro. Vamos a dibujar el otro. La otra letra sería... Caray, que nunca me acuerdo de la cámara. Vale, así. ¿Vale? Una cosa así. Y vamos a coger, con mucho cuidado, también. Vale, y vamos a pegar. Aquí. Esto vamos a recortarlo, porque yo no quiero que se pegue en el otro lado. Vale. Vale. Lo que voy a proceder ahora... Hostia, tío, qué alergia. Tengo alergia. Eso quiere decir que el tiempo va a cambiar. Vamos a recortar esto. ¿Vale? Con el... Sí, señor. ¿Vale? Con... Con el precinto y todo, ¿eh? O sea, lo vamos a recortar igual, ¿eh? O sea... Con el precinto y todo. ¿De acuerdo? O sea, aproximadamente una cosa así. No le voy a hacer el efecto óptico de... De la letra esa. ¿Vale? Yo os lo voy a pintar de color rojo. ¿Vale? Es la intención que yo tengo. Y ahora viene aquí una parte muy, 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 muy delicada. ¿Vale? Que hay que tener... Hay que prestar mucha atención. El sonido de tambores. Vale, ya está. Vale, ya tenemos una letra. ¿Vale? La letra iría pegada aquí. ¿De acuerdo? Yo creo que sí que nos quedará chulo. Bien. Y ahora vamos a recortar esta letra de aquí. Que esta letra es la que nos va a traer por la calle de la amargura. Ya veréis. Ya veréis. ¿Por qué? Porque tiene una forma. Una forma... Típica forma toca pelotas. Vale. Entonces yo lo que voy a hacer... Es un corte ahí. Voy a hacer así. Y ahora así. Voy a cortar por aquí con mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Voy a hacer así. Y lo vamos a cortar... Así. Y ahora voy a hacer así. Con mucho cuidado también. Porque nos podemos cargar la letra. Vale. Voy a hacer así. ¿Puedo hacer así? Sí. Vale. ¿Puedo hacer así? Pues... Vale. 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 Voy a cortarlo así. Y eso lo voy a cortar al revés. Así. Considero que quedará mejor con goma eva. Si me equivoco. Entonces, la otra opción que yo he pensado... Vale. Perfecto. Vale. Me gusta como queda. Vale. Perfecto. Vale. Me gusta como queda. Vale. Voy a limpiar esto. Vale. Y aquí tenemos a las letras de It. 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 Y aquí tenemos a las letras de It.